¿Qué es la imagen de la Virgen de Guadalupe? Los casi 500 años desde la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe han visto surgir diversidad de mitos en torno a la imagen plasmada en la tilma de San Juan Diego como una supuesta temperatura humana o movimientos en los ojos de la Virgen ¿Qué hay de cierto en esto? 1. ¿Es verdad que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene temperatura humana? El padre Chávez, también director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos señaló que este mito se ha difundido a través de las redes sociales y el correo electrónico pero en verdad la imagen no tiene, no presenta temperatura Es lógico que el mármol, la piedra, la madera, la tela tengan diferentes temperaturas, dijo La imagen de la Virgen de Guadalupe está plasmada sobre una tela hecha de planta un agave que se llama Hitcholt y no presenta una temperatura como si fuera un ser humano, precisó 2. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue pintada o fabricada por manos humanas El sacerdote mexicano aseguró que este mito es simple y llanamente imposible pues entre otros importantes detalles, la tila de San Juan Diego ni siquiera tiene brochazo o pincelada Es una estampación, es un impreso como tal, afirmó Además destacó el carácter milagroso de la imagen porque, ¿cómo es posible que haya durado, a pesar de un accidente del ácido que se derramó en 1784? ¿Cómo es posible que después del bombazo que le pusieron ahí el 14 de noviembre de 1921 no le pasó nada? 3. Los ojos de la Virgen de Guadalupe se mueven El padre Chávez dijo que en redes sociales dicen que poniéndole una luz fuerte se dilatan los ojos y cosas por el estilo No hay tal No es que se muevan, no es que se dilaten Para el canónigo de la Basílica de Guadalupe se malinterpretó una cosa que el oftalmólogo Enrique Graue señaló Que los ojos parecen humanos en el sentido que se ven como una fotografía humana con profundidad y reflejos humanos 4. La Virgen de Guadalupe flota sobre el manto El director del Instituto de Estudios Guadalupanos fue tajante No flota la imagen de la Virgen de Guadalupe, sino que está impresa en la tilma Tampoco son dos o tres imágenes puestas una sobre la otra, como algunos aseguran 5. Hay música oculta en la imagen de la Virgen de Guadalupe En base a un trabajo matemático, el contador público mexicano Fernando Ojeda dio con este descubrimiento Lo explicó el padre Chávez Tomando las flores y las estrellas en la imagen de la Virgen como si se tratara de notas musicales Ojeda esbozó un pentagrama y encontró la melodía El padre Chávez señaló que repitiendo el experimento con copias de los siglos XVI y XVII donde las estrellas y las flores estaban a criterio del pintor pero lo único que obtuvieron fue ruidos, no armonía Solamente con la original sale una armonía perfecta y actualmente ya tiene un arreglo sinfónico Es cierto, surge música de la imagen de la Virgen de Guadalupe Reiteró 6. ¿Es verdad que una de las manos de la Virgen de Guadalupe es más oscura que la otra? El padre Chávez señaló que si bien es posible con las sombras y la luz en la imagen que se vea una mano más oscura que la otra en la tilma de San Juan Diego Él no está de acuerdo con quienes sostienen que esto se interprete como la mezcla entre la raza blanca y la raza más oscura, más morena Esas ya son interpretaciones más bien devocionales que están bonitas pero no hay ninguna correspondencia con el codice o con la mentalidad indígena Lo que sí tiene fundamento preciso es que por la posición de las manos se entiende como rezar tanto para europeos como para los indígenas americanos que veían a la Virgen en paso de danza que para ellos era su forma de hacer oración 7. ¿Se proyectó recientemente de forma milagrosa una luz en el vientre de la Virgen de Guadalupe? Para el padre Chávez es complicado saber si fue un milagro en ese momento porque no sabemos si fue un rayo de luz que haya topado con alguna de las cosas metálicas que se encuentran cerca y que haya proyectado una luz en su vientre Lo que sí sabemos es que ella es defensora de la vida dijo y destacó que esto se evidencia en el simple hecho de que ella tenga una cinta oscura arriba del vientre significa que esta cinta, por lo tanto, que está Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre 8. ¿Se ven palabras en la imagen de la Virgen de Guadalupe? 9. Frente a quienes dicen que se pueden encontrar palabras escritas en la imagen de la Virgen de Guadalupe el sacerdote mexicano aseguró yo no veo eso por ningún lado Ella se comunicaba con glifos como se comunicaban los indígenas y cuando fue de palabra lo hizo en Nahualt a través de Juan Diego que después se fue traduciendo En sus pliegues y todo eso no se pueden ver letras eso más bien forma parte de nuestro cariño hacia ella e intentamos con luz y sombra ponerle Pax ponerle esto o el otro pero no hay esas letras 9. El obispo Fray Juan de Zumárraga trató mal a San Juan Diego El director del Instituto de Estudios Guadalupanos alentó a quitar ya de nuestra mente y nuestro corazón mitos como este contra el primer obispo de México el franciscano Fray Juan de Zumárraga La clave, el eje del acontecimiento es el obispo aseguró pues si bien la Virgen de Guadalupe eligió un laico metió en el paraíso un laico le habló a un laico le expresó su mensaje a un laico la casita sagrada que ella pedía no se hacía sin la autoridad del obispo El padre Chávez precisó que quienes trataron mal a San Juan Diego cuando fue a ver a Fray Juan de Zumárraga fueron los criados que lo dejaron fuera El franciscano nunca lo trató mal al contrario, lo trató con cariño así como con mucho respeto, con mucha dignidad afirmó el padre Chávez el padre Chávez